Tengo muchas intenciones de ser candidata intendenta y en realidad tengo intención de ser intendenta. Hace mucho tiempo que vengo trabajando en función de eso. Es un gran desafío, es un gran objetivo que tengo yo y que tiene todo el equipo que me acompaña y que crece día a día. Hace mucho tiempo que nos venimos preparando para conducir el destino del Partido de la Costa. Así que sí, te puedo decir que es una confirmación. Voy a ser candidata intendenta.